hola te habla javier laos cómo estás esta mañana te voy a te voy a ilustrar te voy a dar un tip para que puedas trabajar todo el personal que tienes a tu cargo todo colaborador tiene que estar entrenado para solucionar la necesidad de los clientes finalmente el cliente lo que busca es una solución a sus necesidades de hambre de vestido de hijos de útiles todos es importante que tus colaboradores tengan claro que nos busca para solucionar algo no necesariamente para comprar comprar es el acto de la solución es lo que tú le brindas al cliente en cada contacto a tu negocio en cada visita a tu negocio